Es de papel, esta canción la hice para una mujer mayor de 80 y tantos años que era, bueno, era lo que se llamaba antes las chicas de la teatro, ¿vale? Era mi amiga, ¿vale? Lones de papel, vestido azul, todavía lleva el bolso de charol Las arrugas van comiendo ya su piel, pero ella piensa todavía, soy la mejor Veinte pasos adelante, diez atrás, en su rostro ya no puede ocultar La amargura de una bella mujer, darse cuenta que ella no es quien fue Una flor de papel Cuando pasa el tiempo, baja la cabeza, al que da el paso y se aleja Hay algunos días que entra en una iglesia, se sienta y espera A que Dios le guíe un ojo y se quede con ella Una noche ya no volvió por allí, nadie echó de menos a la vieja actriz Que hace muchos años por primera vez, le vendió un excedario su pobre corazón Flores de papel, vestido azul, todavía lleva el bolso de charol En su rostro ya no puede ocultar La amargura de una bella mujer, una flor de papel La amargura de una bella mujer, la amargura de una bella mujer, la amargura de una bella mujer